Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? Nada, estaba compartiendo en X o en Twitter, mi año, en Xbox, mi 2023 en Xbox, 475 juegos dice que he jugado, lo siento, he bajado un poco el nivel, normalmente andábamos cerca a los 500, 500 algo, este año ha sido un poco más duro, me he acojonado un poco al arrancar hoy Baldur Gates, porque me salía el mensaje de sincronizando datos, se ha quedado un bucle ahí, no sincronizaba y digo, bueno, pero yo tengo mis datos locales, ¿no? Al final he dicho que parara de sincronizar, debe ser para que deje de subir o deje de pillar los datos que estaban en línea, porque podrían estar corruptos y tal, y ahora como le han metido el parche para que use los nuevos, ¿no? La línea. Aquí está, aquí está mi partida guardada, vamos a ver qué tal. Casi todo demos, 475 demos y mira, a ver qué tal, pues mira, claseo, y después del claseo, a que no va, a que no va, a que no funciona ya la partida. Si cuando digo que estaba un poco acojonado, me da que no va a ir esa partida, ¿eh? Va a tocar empezar de nuevo. Hostia, me toca empezar de nuevo, tío. ¿Ves? Se queda ahí sincronizando y eso no pasa, ¿eh? Te craseo al arrancar. Bueno, esto no va, o sea que... Vamos a ver, tío, verá... Tiene trabajo aquí, ¿eh? Esta gente tiene trabajo con el parche. Otra cosa igual, cuando quitas lo de parar la sincronización, se queda un ratejo bueno en negro. Se queda un ratejo en bueno en el juego. Hasta que arranca. Y me ha saltado otra vez lo del... El acuerdo este que hay que firmar y todo el rollo. Será por el parche, me imagino. Luego ya ha ido bien, ¿no? Ha craseado la primera vez y pim pam, ¿no? Bueno, pues a ver qué tal. Muy guapo, ¿eh? Lo de IGN. Muy guapo el tutorial de cómo... De cómo quitarse del... Del Xbox Live. Del Game Pass, vamos. Cómo de... Cómo quitarse la suscripción del Game Pass, el tutorial. Brutal. Casi tanto como el... Aprovecha las ofertas del PS Plus, del 30%, para suscribirte. Casi casi el mismo nivel están. Luego dicen que no hay tasas. Luego que no hay tasa, bueno. Impuesto. Que no hay impuesto a Xbox. No, no ni nada. No ni nada. Si no son nota, apenas. Si estamos locos. La gente está loca. Sois vosotros los únicos que tenéis razón. ¿Verdad? Pues es cierto. No habré impuesto. Que será cosa nuestra, joder. No sé por qué se queda pantalla de negro, tío. Igual hay que darle un botón. Esto es otro fallo que no tenía antes. Estamos... Somos unos paranoicos, tío. Los... Los Xboxes o los Xboxes o los Xboxeros o... Bueno, el aficionado de Xbox o la final. Somos unos paranoicos todos. Vemos fantasmas allá donde no los hay. Porque será casualidad, hombre. Porque será eso de que alguna vez... Pues... Porque alguna vez se habrá hablado mal de Xbox, pero que lo hace con todas igual, hombre. Estamos locos. Estamos en paranoia a lo total. Lo de que escuchemos a bucheos cuando presenten... Cuando presentan algún juego de Xbox Game Studios en los TGA. Por parte de la prensa, evidentemente, porque son el público que ha ido ahí. Lo de que estemos escuchando a bucheos son paranoias nuestras. Eso no tiene nada que ver, hombre. Lo de que el nivel de aplausos de una compañía a otra sea exponencialmente exagerado. Eso tampoco tiene nada que ver. Que eso son paranoias nuestras, hombre. ningún tipo de... No prevalece en una empresa más que en la otra. No hay favoritismo ninguno. Sí, pues por eso. Bueno, pues ya está. Me ha arrancado el juego. Me ha arrancado el juego, efectivamente. Menos mal. Pero menos mal total, eh. O sea... Oye, ¿y eso? ¿Esto qué es? Esto es para cambiar el aspecto, me imagino, ¿no? Espejo mágico, a ver. Sí, es para cambiar el aspecto. A ver, Daniel. Yo te digo una cosa. Creo que le han medido los 15 minutos a los que no pagan suscripción. A las que no pagaban nada. Porque yo... Yo tengo el Game Pass, a mí no me han metido nada de los 15 minutos. Es más, creo que le han quitado las... Le han quitado la penalización de tiempo. Puedes hacer toda la búsqueda rápida ya y todo. O sea que... Por lo menos yo no lo he detectado en la mía, vamos. Por eso... Por eso pienso que se lo han quitado a los que no andaban pagando. O sea que... Que me parece bien... Hasta cierto punto, ¿no? De esas cuentas gratis son las que venían jugando todo el tema, ¿no? Los que hacían negocio al final. Gente que estaba haciendo negocio con eso. Estaban sacando un sobresueldo que flipas. Vendiendo juegos regalados, ¿no? Sí. Ahí ha habido un momento que ha pegado un trompiqueo, sí. Pues entonces no lo sé, tío. A mí todavía no me ha pasado, ya te digo. Será por regiones, pero bueno, sí. Terminará pasando. Terminará pasando, por lo que veo. Pero yo y las he hecho bien, ¿eh? Incluso rápido. Este no nos va a contar mucho tema, ¿eh? A ver este otro. O esta. ¿Cómo que parece interesante Gale? Mira, yo tengo sangre en la cara. ¿No te gusto yo? Más con la sangre en la cara. Bien. ¿Qué está en tu mente? Pero esto ya lo hemos hablado. Esto de momento no va... Esta... Esta línea de diálogo de momento no va más. ¿Qué más tenemos por aquí? Oye, ¿y este? ¡Ah, el mustio! Está aquí el mustio. ¡Brutal! ¡Qué servicio puedo ofrecer un esqueleto! Atacar Estén asegurados No es de mi opción Hay muchas respuestas a esa pregunta Ninguna es importante Hostia, tío, pero que me pido un 20 Pero estamos flipando Estamos flipando que No he conseguido Un 11 Bueno, no he tirado más, igual lo saco Repara los hilos entre la vida y la muerte Ah, vale Esto es por si me lo matan en combate, ¿no? Interesante Doscientos de oro Nosotros le queríamos un descuentillo Bueno Está bien, ¿eh? Interesante la demostración Me falta hablar con el Señor mago Sí, muy excepcional Pero que se le da mal Usar los portales ¿Qué tal ahí? Quince me pide Venga, va 17 Lo hemos conseguido Bien Nada sospechoso Nada sospechoso No Ähm Nothing What you saw Was merely Mental disorientation Brought about By your intrusion Please don't try that again Unless I invite you to No sé, ha pegado un tirón antes Porque también estaba con esto puesto ¿Bola? ¿Esto qué es? ¿La bola? ¿Cómo? Artemisa Cuenco Vale, ¿y por qué me marca ahora...? Ah, vale, me marca que está el otro personaje ahí Voy a descansar, yo que sé, en medio de descanso, ¿no? Con medio de descanso no valdría Ah, vale, espacios de conjuro Venga, vale, sí Vamos a hacer un descanso largo No, hombre, yo que sé, los años que tendrá, tío Bueno, yo cuando me refiero a chaval Me refiero a... Me refiero a ese tío Vale, ya está No va más allá ¿Qué tal además de este? Pero qué dice este hombre Por si nos pasa algo, ¿no? De qué manera matarnos Esa es, no importa Es, no es No creo que la reina es de mí No pienso Ni siquiera Ni siquiera No me refiero, ¿no? No me refiero Decapización Era una buena Pobre Un gran Un gran Y... nada pero si hablábamos de ti ¿qué sería? entonces supongo que veremos lo que ocurre no te preocupes cariño me gusta seguro que me haré la correcta ya estoy pensando de qué manera nos mata a ver sí, claro ahí está el tema cuando tú creces y vas teniendo una edad para ti son chavales o ese tío es lo que pasa es lo que pasa, sí de cuando eres joven para ti todos son viejos no 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 lo del tema Indiana Jones y el Blade que es lo único que le preocupa a la prensa de esos juegos no quieren saber si es en primera persona no quieren saber si es en tercera si va a salir Harrison Ford o va a poner su imagen si va a ser una aventura si va a ser un juego de plataformas no quieren saber absolutamente nada del Indiana Jones lo primero que quieren saber es si lo van a poder jugar en su cacharro de plástico porque si se tienen que comprar otro cacharro van a ir a saco a matarlo van a ir a derribarlo por activa y por pasiva eso es lo principal y único que les ocupa ahora mismo si lo van a poder jugar en su cacharrito de plástico eso es lo que me interesa y del Blade lo mismo exactamente igual si lo hubieran confirmado ya tanto Indiana Jones como Blade que iba a salir en su cacharro empezarían ya a preguntarse otras cosas a hacer anuncios, a hacer trailer a hacer reportajes mira lo que se ha anunciado que tal pero hasta que no sepan si lo van a poder jugar en su mierda de cacharro de plástico no van a hablar bien y cuando se confirme de que se tienen que comprar otro cacharro es cuando lo van a machacar eso es la prensa hoy día por eso no se la puede tomar jamás en serio porque son fanboys más fanboys que cualquier tío de foro que cualquier forrero de vandal pero al mismo nivel están lo que pasa es que se adornan o se disfrazan de neutrales ya está pero a mí no me la cuelan y a cada vez a menos gente así que y luego que estamos locos es que estáis locos los de aquí y vos estáis paranoiaos claro que sí hombre va a ser eso y este que ha hecho que se ha hecho un clon para poner guauísima ¿no? que allí su como era o o como era el el de clon de sombras del naruto o cayó su no sé no me acuerdo como era ¿qué haces? pero sí sí es no sé tío la verdad siempre es lo mismo va eh pero este es multi este es la multi no puede ser que no sea multi ¿cómo no va a ser multi? ¿pero cómo va a salir una consola que no sea nuestra? hombre es imposible ¿cómo va a salir exclusivo o incluyente de Xbox? hombre eso es imposible eso solo le pasa a Xbox que se quede sin jugar juegos nosotros no vamos a quedar sin jugar un juego pero ¿desde cuándo? ¿en qué momento? ¿cómo habráse visto? no se atreverán así es eso es solo la perplejidad que muestran o sea que no jueguen al Final Fantasy 7 en lo natural que no jueguen al Final Fantasy 16 en Xbox en lo natural aunque no sea ni siquiera el juego hecho por Sony pero nosotros no vamos a quedar sin jugar un juego que uy uy no 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 así pero tío superarlo ya de una vez joder lo ha presentado un estudio de Xbox superarlo y si sale pues dale gracias y ya está si no compraros una puñetera de Xbox o compraros una gráfica yo que sé a ver a ver yo no confirmaría plataformas hasta que no quedas una semana lo juro ¿eh? yo sacaría trailer sacaría gameplay sacaría vídeos sacaría de todo y cuando ya quedaron o sea de momento se sabe que en Xbox pasa ahí por supuesto y hasta que no quedara un mes no diría plataformas Xbox Series X y PC que tal Draco en siete días los magos tienen intelecto para poder usar los hechizos superinteligencia ¿hace falta hacen falta más películas o juegos de Indiana Jones? ¿son necesarios? ¿los juegos de Indiana Jones? ¿hace falta más aventuras de espeiólogos? bueno me voy a acostar ya así recargo los hechizos y sobre todo por recargar los hechizos ¿eh? ¿descanso? ¿podemos hacer un descanso parcial? venga no remorcillas descanso completo ¿y este que va a hacer? esta vez se ha activado lo de no enseñar lo del nudo porque en cualquier momento nos enseña lo que sea ¿qué ha hecho ese tío? ya se lo había cargado lo cierto es que ya se lo habían cargado entre todos ¿eh? las cosas como son por aquí me dijeron que había una una bolsa en los muelles entre todos se lo cargaron al final ¿eh? y el que será por ejemplo muy contento es el ¿cómo se llamaba el tío este? el flipado este que bloquea a todo cristo que es periodista que es de no de neogaf no ¿cómo se llamaba? es que ya no me acuerdo ni el medio para el que escribe bueno un pavo con gafas que escribe libros y es un también era uno de los ultradefensores de la decisión de Sony de abandonar el E3 ese también se quería cargar el E3 por activa o por pasiva porque no le apetecía ir a él como no le apetecía ir que nos jugábamos todos pero vamos ¿hace falta el E3? porque el E3 es irrelevante decía sí, sí, claro pues nada que se acaben todos los eventos de prensa y tal como a ellos no les apetece porque están ya aburridos de todo no les llena nada pues los demás que no jodamos así funcionan también es que me da mucha pena de verdad me da mucha pena no, no es todo un jeje del sol no es todo un jeje del sol no me acuerdo ahora como se llama el tío es que a mí me me bloqueó por decirle que fuese un poquito más profesional hombre que en qué momento un evento dedicado para la prensa sobre el videojuego podía estar mal ¿sabes? en qué momento había que cargarse un evento de videojuego como el E3 nada más que porque una de las empresas había decidido no ir y como es la decisión correcta para todos pues nada vamos a cargar nuestro E3 ¿en qué momento? ¿sabes? salió un montón de artículos de es que no hace falta el E3 para qué ir al E3 es muy caro ir al E3 pero tú lo pagas eso ¿sabes? mochila vacío esta mochila será no sé la he pillado ¿no? he pillado no, no he pillado la mochila pues eso estaban en los muelles por aquí yo creo que ya la pillé la mochila esa pero es que todo esto lo hemos todo esto lo hemos atravesado ya yo quiero ir a un pueblo me está haciendo falta ir a algún pueblo mira estos muelles a lo mejor son los que traían el temita vamos a atravesar esto y estoy yendo al revés otra vez tío joder estos no corren que si he empezado no, no sigo igual sigo con el tutorial sigo con el tutorial todavía llevo 5 horas nada más estamos en la primera zona todos los primeros pasos primeros compases hemos hecho una mazmorra y tal y sí estoy buscando aquí cosas todavía objetos no me quiero dejar nada pues aquí ya no veo nada en estos muelles aquí hay un animalico me lo marcan amarillo si lo acorralamos seguro que nos ataca y ya vamos a andar mal de vida buena gana de empezar ya con las hostias tú pues receta desbloqueada parece que no es que es el mismo sitio es el mismo sitio es el mismo sitio lo que bueno he salido por otro lado ahora estoy buscando un pueblo esto es lo que hemos hecho lo último que hemos hecho y por aquí o por aquí digo yo que estará el pueblo eso también lo estuvimos tocando vacío vacío sí ya una letra sí sí bueno la friqueza es esta sí que significa Silent Hill sí o Silent Hill bueno está bien mola me gusta trampa de red de espinas usar para qué a ver si esto es está rota me gusta porque pinta de que va a ser un juego de miedo va a ser el PT ¿no? que no le dejaron hacer a ver si es verdad ya podía sacar la demo esa también ¿no? sacar una demo de lo de para nosotros pero bueno aquí no veo yo que haya nada más saltar puedes saltar para llegar a zonas difíciles y superar obstáculos en el mundo a ver hasta ahí pude que salto chaval estoy flipando eh estoy flipando muy fuerte tío yo no pensé no me lo esperaba esto yo de que podríamos saltar así sí mira buen detalle buen detalle a ver mira y además te ponen los puntos de point damage ¿no? que te llevaría si hicieras ese salto me mola eso me mola mucho muy buen detalle no pues ya está ya hemos andado ya hemos descubierto todo esto otra vez volver para atrás estaba muy bien el atajo pero nada más además parece que el grupo también salta no sé ya he visto el rumor pero no no le veo no sé me ha parecido un bulo eh ni siquiera he querido leer más y va a ser verdad pues ya lo veremos lo del gamepad gratuito con publicidad gratis con anuncios ya me veo a la peña usa esta aplicación para quitar la publicidad del gamepad gratis o sea es que no le veo no le veo el desarrollo por ningún lado sinceramente no le veo este si es uno este si es uno de los personajes que podemos llevar en el grupo tiene un ojo de cada color puede ser vale mi arriba le estoy mirando la cola del joder chaval porque tiene este porque este es el primero no lo entiendo venga va hasta aquí porque está este carronazo aquí que lástima tío no llegamos ahí bueno pues nada termina el turno vaya hombre vaya hostia que rápido cambiamos de objetivo me cago en la leche tío quién es que está ahora la magam la clériga pues no 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 tú cura curame al curame al pícaro restaurarle la vida y vente aquí detrás del árbol cierto ya podemos hacer un ataque llegar ahí vale ya estoy usando hechizos gordos es que también aquí hay otro igual tenía que venir por aquí detrás y usar sí 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 podré saltar de ahí me puedo saltar aquí y sí sí quita te vas a cagar no huir no pero la aceleración ataque con la mano hábil toma a free morcilla chaval luego voy a saltar por el otro correr bien 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 a ver el mago el mago lo vamos a decir que venga vamos a lanzar tres hechizos de esos rápidos espero que ya los estoy gastando 2 25 y 5 persona que le ha dado 25 de daño digo me parece una brutalidad nos han metido un bufo puede ser debo tener ventaja pero si subo aquí debería tener la ventaja de la altura y contra este tampoco nada mi gozo en un pozo tampoco por supuesto todos los que sean estos nada este le tiene que dar ya poco no el bicho este cabrón eh me quería meter una hostia cuidado 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 que viene joder vaya hostia chaval no 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 mover no hostia en la otra osea vale en la otra ya no he podido hacer nada porque he puesto demasiado que sea movimiento que ha pasado aquí no si Les he quitado de todas maneras al peor, ¿eh? Por lo que estoy viendo Ya ves Mira, envenenado La nueva tarea va a estar jodida Va a estar jodida de hacer Pero creo que puedes dejar el juego abierto, ¿no? Bueno, me parece que termina contando Bien, muerto Vamos a sacarlo, venga Tranquilo, ¿eh? Me hago no corras Y ya lo todo Vamos a ponernos un poquito más Ya no le queda movimiento Venga, termina el turno Esto ya está casi hecho, ¿eh? Fallo Crítico Otro muerto Bien, 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 bien Oye Y está jodido, ¿eh? El lastarion este ¿Qué hago? ¿Le echamos una cura o qué? Sí, ¿no? Una cura de las grandes ¿Qué hago? No, 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 no terreno difícil pero que le pasa que es grasa el terreno este si llegan a tirar algo de fuego ahí nos dejan fritito no va a llegar si si llega no he visto ofertas así buenas buenas la verdad me he pillado juegos de 360 he comprado unos cuantos pero no poco más joder menuda madre mía como se ha quedado esto de sangre no no pero no cerré la puerta cabrones pero bueno pero 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 sinvergüenzas ah ay madre mía que saqué todo antes dice ¿por qué? porque luego no se puede ¿o qué? no creo que tomarás aquí este no que ha quedado un poco envenenado saquear vacío el ogro este también el rastreador ya está no creo que haya nada más ¿no? y esto de la jabalina ¿qué? venga yo yo lo vendo luego valiendo abro la puerta open the door ¿qué tal Frank? donde hay un goblin siempre hay diez más me largo antes de que aparezca la gorda acaba de terminar el combate ya tiene ganas de empezar otro relájate ¿un ruida? estos goblin no han capturado ningún prisionero puedes pagarme cuando quieras por la ayuda no pero tampoco te lo han pedido cabrón no me seas paladín he visto batallas mucho más sangrientas que esta consideraos afortunados fíjate el protagonista del juego de nada ¿quién eres tú hice? yo vamos cero duda Diablo 4 y luego NBA es el más jugado al humano empieza a temblarle el ojo está a punto de estallar ataque cuerpo a cuerpo golpear al Tiefin ataque cuerpo a cuerpo pegarle al humano intimidación si queréis que os mate a ambos lo haré de no ser así dejadlo ya la violencia no nos devolverá la gente que hemos perdido paraos a pensar bueno yo he comprado persuasión por algo o sea que joder 15 15 puntacos lo hemos conseguido lo hemos conseguido ¿no? 21 ya pero yo persona 5 lo tengo del año pasado creo pues ya está arreglado el conflicto y mis puntos de experiencia que no he obtenido matándolos que hay aquí que hay algo interesante o qué hablar con la rilla vale esto es el vídeo este que le pega la patada la rilla la mandan a free morcillas ¿no? vale 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 sí creo que he visto he visto este meme o este vídeo muchas veces voy a intentar tratar con animales a ver muy bien 6.7 hemos fallado nos queda la patada lo hemos intentado lo hemos intentado lo hemos intentado Qué bruto, tío. Chúpate esa ardilla. ¿A nadie le ha parecido mal del grupo que le pegáramos la pata a la ardilla? ¿En serio? Pobre Timber. Yo quería hablar con ella, te lo digo en serio, ¿eh? Allá arriba hay un enemigo. Bueno, vamos a armarme aquí. ¿Qué es eso? Un oso que está sobando. Pero eso es un ascensor. ¿Y que no vamos a enfrentar al oso si subimos el ascensor aquí? Hombre, no. Quita, quita, quita. No. Forgive ese desplazamiento. Aredin se ha desplazado, pero no hay razón para que me acompañen. Gracias por tu ayuda ahí. Soy Zavlor. Prefiero los agradecimientos en forma de oro Tío, estamos obsesionados ahí con el dinero Madre mía El oso quería vengar a la ardilla No lo sé, ¿eh? Tienes varios ataques Tienes varios monstruos Los druidos culpan a los extranjeros por traerlos aquí No hay nadie más bien Están comenzando un ritual Para cortar la cruz de la tierra de fuera No podemos quedarse Pero nos vamos a matar si nos quedamos No somos luchadores Yo he intentado Corga, su nuevo druido No me va a ver Pero tú, ¿no? Ya está, le saquemos tiempo Para que se preparen mejor Y poder atacarlos, ¿no? Estoy sacando el tema de que necesitamos un sanador Ya como... O sea que mira, ya nos ven dos pájaros de un tiro, ¿no? Mataríamos Vale, vale A Starion no le agrada La decisión No, 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 no nos vamos a ir a la ciudad No, no nos vamos a ir a la ciudad No encontrarás a los druidos en el corazón de la grova Por favor, de que los vean sentido Antes de más vidas se pierden No hay vendedores, tío, yo quiero un vendedor ya Para limpiar el inventario, ¿eh? No por otra cosa De todas maneras, a ver qué hemos pillado Lo marca con puntitos Mucha basura, seguro El mismo arco siete veces La misma daga siete veces Esto también Hombre, esta cachiporra la podría cambiar, ¿eh? Sí, sí No, ey Se la ha quipado, ¿o qué? Sí, sí se la ha quipado, sí O sea, directamente le mangamos las cosas al mago Esta me marcaba daño 0, 0, 7 Y ahora me pone daño 4 a 11 Esta es mejor, desde luego La voy a poner, pero no sé yo si la lanza Será un buen cacharro para el paladín, ¿eh? Y os quiero un arma de dos manos competente, joder Este es el báculo o la maza que lleva el mago Y estos guantes Malabarda Malabarda A dos manos Mira Hablando Pues me voy a poner este Es una mierda de arma Que flipa Ya casi es mejor la verde que teníamos, ¿eh? Mientras que no haya un pan doble Me parece a mí que nos vamos a conformar con esto, ¿eh? Las dagas habría que mirarlas también Y los puñales para el pícaro Si es que son las que lleva Bueno Los puñales para el pícaro Aquí tenemos el vallador Los puñales para el pícaro Y los puñales para el pícaro a todos, solo unos bits y bobs que no necesito es que no sé si el pícaro se le da bien el arco yo creo que a lo mejor no este bastón debería irle bien al mago pero madura colchada más uno armadura de cota guarnecida poco común, armadura pesada yo creo que el paladín puede llevar perfectamente la armadura pesada pero es que, joder, la pasta que cuesta no tenemos aquí bueno, vamos a vender primero comerciar, negociar vamos a vender lo que no necesitamos a lo mejor me dice, ¿dónde va? flipado esta está encendida y todo esta la tenemos ya vez claro mi oferta 21, mi oferta comerciante 0 vamos a pedirle a cambio cosas claro fíjate que esta es esta me parece que es alguna mano, ¿no? el martillo este y es mejor ya que la alabarda este me lo voy a quedar esto no lo sabía yo, ¿eh? y estos guantes tampoco sabía que los tenía yo, ¿eh? todos estos libros los tengo que dejar en el campamento, joder hay muchas cosas yo no sé, me imagino que todo esto es para venderlo, ¿no? vale, vamos a pedirle algo a cambio vamos a ver si nos llevamos la cota esta el comerciante no está de acuerdo, claro que no está de acuerdo, cabrón como que te hace falta aquí un poquito más más dinero equilibrar oferta, equilibrar que es meterle dinero vamos a ver, vamos a ver si podemos pillarle en la zona esta escuela también, fuera, fuera nos quedamos con este este también fuera fuera llevando 6, 6 esto también los 3 fuera de aquí esto es una bodea vacía, ¿no? no sé si nos servirá para hacer pociones o qué vale, llevo lo único que quería meter es más dinero aparte de la oferta no estará satisfecho con esta oferta no sé si hay que, a ver equilibrar oferta será, ¿no? será añadirle dinero con el ¿por qué no me deja? ¿por qué no me deja meterle dinero, tío? o añadirle dinero a ver ¿ves? vale ha metido dinero ha metido dinero para equilibrar hostia, si tenemos espérate, si tenemos no, no, no tenemos aquí más cosas en los otros en las otras bolsas quita, 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 quita ahora lo equilibro otra vez fuera fuera esto que era botas de cuero fuera la espada larga, tío la espada larga es la que tenía que haberme quedado bueno, es un tiro con el martillo pluma, fuera, fuera fuera eso da bien y este retrato también fuera fuera vale, de oro, ya está vale, la equilibramos ahí está está bien, ¿eh? aceptar trato tenemos 335 hemos obtenido una pechera vamos a ponérnosla esta es para vender voy a ponerlo añadir a la mercancía escudo de madera escudo de pinchos esto también añadir a la mercancía voy a cambiar el arma hasta que tengo por el martillo que he visto eso es esto y esto de momento de momento vamos a ir así hasta que tengamos algo mejor ya estoy de equiparle el báculo que he visto por aquí tengo unos guantes que tengo con esos también ¿dónde está el báculo? este vale de todas maneras tiene que haber una opción de equipar mejor auto equipar mejor equipo esto aquí te puedes tirar las olas muertas tío pero las olas muertas voy a mirar ahora así vendiendo lo de la mercancía a ver si sale la opción mira ves vender mercancía 54 efectivamente genial este cabrón tiene mucho oro todavía tiene mucho oro y este crea un conjuro para mí no esto es palmado debería debería de comprarle esto no sé a ver yo espero en algún momento tener algo mejor mira unos azules unos guantes azules atrapaflechas cazar proyectiles al vuelo pueden interceptar proyectiles de ataques con armas a distancia y reducir su daño en uno de 10 o un uno de defensa o uno por 10 no lo sé un dado de 10 será más tu modificador de destreza cuánto van estos guantes 336 de oro si lo vamos a pillar avalina también fuera alguien se lo pondrá si no es el personaje que llevo yo será otro le pongo ese a mí y el verde se lo pongo a otro esto también va afuera silvanas a ver esto que les pasa a la puerta a la puerta de Baldur cuando los débiles tienen una necesidad los fuertes tienen un deber quédate persuasión deberíais quedaros una sola espada podría marcar la diferencia hombre no sé quién tendrá la puntuación más baja para atacar comerciar o sea podemos comerciar o atacar directamente tío pero y eso con el botón y cuál uso tío el de la clase o el de la persuasión vale torrón lo de hablar con los con los animales nos llevamos muy bien va va asquerosa eres una bestia muy hermosa la verdad es que tenemos menos mal que tenemos la ayuda de la otra porque si no nos lo sacábamos superinteligencia algo está esta criatura no es lo que parece ser que pasa que ahora no sigue el buey donny que hace este que hace están aquí entrenando a saco un poco pequeño no para pasar aquí ya peleando claro que sí no yo creo que tengo un ojo de otro color yo creo que está ciego de ese ojo a las buenas podríamos tener podríamos tener unas palabras este cachorro no tiene remedio estás perdiendo el tiempo es un buen consejo chaval chaval haría bien seguirla no 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 estás en el camino correcto conmigo allá ahora practica lo que has aprendido algo bien conocido la blada de fronteas estáis si el sienio es un olor y sus pensamientos se se torben tus es la blada de fronteas corra tras las costas de la caja sólo Para luego, nivel 3. Otro fugado. Gracias a los dioses. Necesito a tontos aliados como puedas reunir. ¿Quién era esa mujer de tus pensamientos? Adentrarte aún más en su mente. Pero joder, tío, vale. Ya, macho, qué ansia tiene este hombre de adentrarse a las mentes. ¿Quién era una mujer de adentrarse a las mentes? Un peligro al viviente. Un malo inclinado. ¡Dia! ¿Viste? Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. Conseguido historia. Un advogado de advocado. Un campeón en la guerra de la sangre entre las fuerzas diabolicas y demonios. ¿Quién es de caza a los infiernos? Peligoso territorio. Un retozón de buen diablo. Por lo que veo debería buscar mejores compañías. ¿Una abogada del diablo crees que traerá la guerra de la sangre a Pairún? Muy específico, ¿no? Todos tienen su trasfondo, todos tienen su historia. Un excelente sugestión. Con tus partidos llenos. Pero, cuando el tiempo viene a llamar por la pared, no tendré mucho tiempo a responder. Un plan maravilloso. Hablaremos más allá. ¡Adiós! ¡Ya está! ¡Así de fácil es! ¡Os he quitado una valiosa defensa! ¡Gente! ¡Hostia, macho! ¡Qué brutal! ¡No me lo agradezcáis! ¡Suvan a matar a todos! ¡La historia! Solo son niños, ¿por qué le están enseñando a pelear? ¡Riega el campo de batalla con sangre! ¡No te resistas a la muerte! ¡Acepta la de buen grado! ¡Cabrón! ¡Sé fuerte y cuida de los tuyos! En la confianza está la victoria. ¡Tengo más noticia para los otros niños! ¡Vais a morir todos! ¡Tío, tío! ¡Pero, pero, 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 pero! Yo me imagino que los tendrá, porque, llegado el momento, todo ayuda a ser la buena, ¿no? Pero, pero, madre mía, los estoy llevando al... ¿Qué le vas a hacer? ¿A aterrorizarles? También. Ya que es el malo la persona, eh, para decirle, vais a morir todos, tío. Step, Harry, strike, damn it! Es solo el lanzamiento. Es mejor que te rindas, ese muñeco de prácticas pelea mejor que tú. Y intenta darle a muñeco. Atletismo. Enseñarle cómo es esto es un tajo para que veas lo que es moverse de forma más fluida. Perspicacia, normal que te cueste, no tienes equilibrio alguno, o sea, para los pies. Detectar pensamientos, leerle la mente, otra vez darle la mente, pero qué ganas, tío. Le daré la mente a todo el mundo. Mira la sonrisilla del personaje. Hemos comprado perspicacia por algo. Hemos comprado perspicacia por algo. Así que, vamos para allá. 21 puntacos. Step, brace, Harry, swing. Parry, parry. Nos va a dar algo a cambio. Toma un mojón de vaca. ¿Te imaginas? No hace falta girar cada movimiento que vayas a hacer. Le estropea la sorpresa al enemigo. Sí, ¿no? Sigue entrenando. Con el tiempo te los apañarás bien contra el goble. Espero que es solo los goblins que tenemos que preocuparnos. Los druides nos tratan como vermin. Pero lo que pasa es que... Va bien el juego. Lo que pasa es que estoy con el tutorial todavía. Estoy... Estoy... Bueno. Nos... Nos va a llevar tiempejo, ¿eh? Toma, ¿eh? ¿Por qué me salen...? Vale. Estas son las misiones. ¿Qué? Pero... Nos habremos robado, ¿no? ¿No será robar eso que he hecho ahora? De coger unas uvas. Los anales de puerta de Baldur. A ver si me van a decir que estoy chorizando. No, hombre. Solo cuatrocientas y pico, pero quedó mil seiscientas. Yo no he echado dos mil seiscientas horas, hombre. He echado más. Me imagino. O ponía eso. Dos mil seiscientas horas nada más. Pero si yo no juego a ganar. Bueno, dos mil seiscientas horas ya está bien, ¿eh? Digo yo, vamos. ¡Oh! Robar, ¿no? Casi... Uf. Casi la liamos. Gracias por luchar contra esos goblins. Si necesitas cambiar cualquier tipo de herramienta, Puedes preguntar. Mi selección es bastante larga. Tengo que dejar la mayoría de mis cobertos en el Torel. De alguna manera. Se hubiera sido un tinsmith de bread and butter antes que el Torel cayó en Avernus. En estos días, mis talentos son más... ...eclectivos. He aprendido mucho en mi tiempo en las Hellas. Espero olvidar la mayoría de ellos. Pero... entre vos y yo, no hay nada en todos los mundos como el poder de la ingeniería infernal. Al final, mis ofrendas son mucho más humildes estos días. Este vende también cosas. Este ya vende armas. El de fuera vendía... Bueno, poco popurrí. Me interesaría... Pero yo lo que quiero es un... Joder, quiero un mandoble. De dos manos. Nos vamos. Que mucha gente, eh. Estoy esperando a alguien, y tú quieres a él. ¿Te preocupes? Hoy... Es un mentira. Eh... Yo habría hecho lo mismo en tu lugar, os dejó pasar, ¿no? Podría haber sido peor, tío. No, no, consuelo, ¿eh? Murió con valentía. Deberías estar orgullosa, sí que claro. Ya está. Estas son las opciones de diálogo. Con Remira. Pero si fueses una persona capaz de honrar, quizás, pero solo si fueses una persona capaz de honrar tus recuerdos. Lo único que hiciste fue defender a tu gente. Esto es algo que respeto. Podría probar a ser un poco más amable. ¿Cómo que mamá? ¿Qué qué? ¿Qué? Druids. Y no es el tipo de amable. El único de ellos que le valió a ser el líder. Y no es aquí más. Ellos son como árboles más que ellos son como personas. Sí. El nombre es Halcin. Y si aún está vivo, él va a ser cursiéndose el día que me hacía. Mejor podemos hacer nada de conflicto, ¿eh? No funcionó, pero no. Los goblinos se han llegado cuando volvimos a la venta. Estos son los que están tomando latrines y se cocinan en un pot de cocina por ahora. El trabajo es todo tuyo, si tienes un deseo de muerte. Hay un guisado en Baldur's Gate que va a pagar goblinos por un relic supuestamente buried en estas partes. A ver si hemos vendido la reliquia al vendedor de fuera. La hemos pillado. Pero qué señor del vídeo. Le doy la mapa y deseo un funeral feliz. Pero mi amigo Brian lo mantuvo como su propio tío. Los goblinos han hecho cortos de la vieja vieja vieja. Todo lo que tengo es el contrato. Te mostrará dónde volvemos a la vuelta, si te sientes como morir. No me agradezco. Octavilla sellada. Hemos subido de nivel. Hemos subido de nivel. Por eso se ha ido el mal este corriendo a hacer la cena. Pero si ya lo he dicho, que ese tío es... Ese tío es idiota. Ese tío es idiota totalmente. Lo que yo no sé cómo le siguen... No sé. Vamos, no se hacen ningún favor invitándole a... A formar parte de ningún grupo, la verdad. Es lo peor, de lo más lamentable que he visto. No ya porque sea un hater de Xbox, que lo ves. Sino por las cantidades de estupidez que hay una detrás de otra. Vale, todos hemos desbloqueado, ¿no? Más salud. Que, ojo, 8 puntos de salud se notan, ¿eh? Espacio de conjuro a nivel 1 desbloqueado. Salud divina. Abcurar enemigo. Voto de enemistad. Perdición. Y marca del cazador. Vale. Lo del fíal me lo voy a quedar, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Todo lo que ha pillado esta. Eh... Siete puntos. Espacio de conjuro a nivel 2 desbloqueado. Nivel 2. Auxilio. Ceguera. Calmar emociones. Potencia característica. Movilizar persona. Restablecimiento menor. Plegaria de curación. Protección contra veneno y silencio. Silencio a magos y tal. Alma espiritual. Brujos. Vínculo protector. Vínculo protector. Anda, mira. Imagen múltiple. Conjuro de ilusionismo nivel 2. Creas tres duplicados ilusorios de ti que distraen a los atacantes. Como el mesmer. El... El... ¿Cómo se llamaba? El... ¿Cómo era el... Innotizador? Me parece que era. Mesmer, mesmer, mesmer... Sí. Mesmerizer. Creo que es la Innotizador, ¿no? Cada vez que consigas escribir un ataque, uno duplicado desaparecerá. Esto me gusta, ¿eh? O la imagen múltiple. Que en el... ¿Cómo se llamaba? El... Guild Wars 2 había... La clase favorita mía era el mesmer. O sea... Vale. Pues me lo voy a poner, ¿eh? ¿Eh? No, no está. Lo del mesmer. Eso que es pasiva. Puede ser que sea una pasiva, ¿no? Bueno, ya... ¡Uy! Pero que... ¡Hombre! Pon este... Es que lleva muchas, muchas, muchas curas, ¿eh? Curar heridas... Para la curación... Una de estas no la tendré y tal, ¿no? Claro. Venga, va. Vamos a ponernos esta y vamos a ponernos, no sé si esta o alguna de las... Espérate. Que el FIAR... Que el FIAR... Esto es una acción adicional, ¿eh? Venga, voy a poner este. El mago sube muy poquito. Es de papel, ¿eh? El pobrecillo. Nuevo conjuro, nuevo conjuro. Cerradura arcana. Cierro en la puerta a un conterador mediante una cerradura mágica que no se puede forzar ni abrir mediante conjunto de abrir. Joder, pero... Madre mía, nube de dagas. Este mola, ¿eh? Este mola, ¿de la locura también? Y este también, ¿eh? ¿Y esto qué es? Un rayo debilitador. ¿Qué es? No, no, tiene hachizos muy guapos este cabrón, ¿eh? Flecha ácida de Melf. Hostia, esto también mola, ¿eh? Venga, ya está. Continuar. Vale, pero estos son los preparados. Vale. Lo dejaremos así. Que casi tenía que quitarme este. Venga, va. Mano de mago. Vale, ahora hay que elegir su clase en vacuador al canon. Asesino, ¿no? Yo le pondré asesino. Lo quiere hacer pícaro. Lo quiere hacer Rowe de esto de puñetero. Y ya está. No le elegimos nada más. Ah, estaba antes. Vale, esto es irnos. Pero quiero hablar primero con la... Joder, se nos han puesto un montón de misiones, ¿eh? ¿Qué tal, Edain? Se nos han puesto... Nos han activado un montón de misiones, ¿eh? Estos son los que estaban hablando antes. A ver. Octa. No tengo hambre. ¿Qué es exactamente? Un poco de pringue gris. Me recuerda a mi hogar. Sí, hombre, sí. No le hagas el feo, joder. Unas gachas. Don Camilo. Nos han dado unas gachas a Don Camilo. Eso es robar. Abrir ese cofre. Nos lo marca en rojo. Ah, pero no es la palabra del campo. Gracias a Dios que te viste cuando... Oh. No hay un poco de color en esas gachas, Petal. ¿Estás harta? ¿Cold? ¿Favoriz? Ante Etel va a cerrar. Tengo lotes y potencias. Ya no se está vendiendo cosas. Ya no... No hay necesidad. Estoy viendo, ¿verdad? Solo he pedido a comercial. Dejad que se preocupe por ti. A ver si no nos arrepentimos. Y abajo en la potencia, una hermosa hermosa te muestra por ti. Hmm. Estoy jajito que todavía eres más que chifra. Oh, ¡há! Incluso en un buen día, la campanita es como un par de gritos gritos. 21 de mayo basado en pero basado en que le doli a la rodilla, el que lo ha dicho hoy me duele la rodilla más de lo normal creo que el día 21 de mayo sale el Hellblade 2, no será el Jeff Groove ese, que decía que el goble iba a ser gratis, que iba a desaparecer el goble y que iba a ser gratis y lo dijo hace 3 años, ahí estábamos así no sé, no sé, no sé a ver, esta que tiene poción de invisibilidad puede ser útil que pasa aquí, que hostias pasa aquí que le está haciendo el chaval te dan con los dientes a sopapo dice ¿estás atropecando a mí? ¿estás atropecando a mí? No entiendes. Los chicos robaron mi coche. ¡Hey! ¡Dale con esto! ¡Pero que le vas a pegar al chaval! ¿Dónde está el niño? Yo quería hablar con el niño y digo, este cabrón seguro que se ha llevado el colgante. Caja abierta. Coge patatas, esto no es robar. Es... necesidad. Voy a hablar con la tía esta de la mazmorra, esta o lo que sea. Aquí está el buey flipado, este. Sí, sí, que no vayamos, que está todo... Y aquí debe estar... ahí abajo debe estar la tía que queremos ver. Pues me va a tocar ir a lo del oso, ¿eh? No quería yo, pero nos va a tocar bajar a lo del oso. ¿No? ¿Cómo bajamos ahí, si no? Es que esto no vale para descansar. No vale para descansar, son suministros para... Esto no vale para descansar. Entonces... Aquí estaba la ardilla, la pobre ardilla, que se murió sola. De un ataque de Timber. O sea, joder, si es que tiene hasta nombre. Nos hemos cargado una ardilla que tenía hasta nombre. Si hubiéramos sido amigos de animales y cosas de esas, seguro que podríamos haber hablado. Uf, tía. Y ya está, ya estoy aquí con la... ¿Qué es eso? Conseguido, ¿qué? ¿Esto qué es? Montón de tierra. ¿Y qué quiere que hagamos aquí? No hay forma de despejar esto sin una pala. Pues voy a tener que comprar la maldita pala esta. Seguro que encontramos objetos interesantes, ¿eh? Venga, vamos a subir al oso este. Eso sí. Voy a hacer un guardado rápido. Por lo que pueda pasar, ¿eh? No se mueve ahora mismo la palanca, porque vamos a la mover si está el jodido oso ahí abajo. Sobando. Guardado rápido, completado ahora. Madre mía. ¿Qué hacemos? ¿Que le tiramos algo al bicho este o qué? ¿Y si salto ahí? ¡Oh, 17 puntos de daño! ¡17 puntos de daño tirarnos ahí, eh! ¿Y aquí? ¡7 puntos de daño aquí! ¡Y derribado! Bueno, pero... ¿Y aquí? Aquí no nos hacemos popa. Pues ahí vamos a ir. ¡Yuhuu! A ver, que no caemos todos. Esperaos un poco. Que os estoy viendo venir. Tres puntos de daño. Tres, tres. Eso está aún más alto. ¿Qué pasa? Que no va a haber forma de bajar a esto sin hacernos polvo. Los meniscos. Venga, va. Nada vamos a hacer. Podría ser peor. Nos vamos a meter una hostia. Yo no he llegado a la partida, tío. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. A ver, cuatro puntos. ¿Dónde estaba el cuatro? No, cinco. No he visto. He llegado a ver cuatro. El... Encima de los morros del oso. Espera. Hablar no está a tu alcance. Hablar no está a tu alcance. Ah, ahí. Dale un toquecito al oso. Hay hambre de aquí. Y la otra allí en el... Espera. Ahí, madre mía. Estoy listo. Estás listo. Pues vente para acá. No hay sitio. Aquí sí, ¿no? ¿Qué hay que hacer? A ver. Si nos ponemos de acuerdo. Esto nos curarán, ¿no? ¿No cura esto? Dame vida. Hostia, robar. Y te llevas la estatua delante de todo el mundo. Bueno, ¿con quién teníamos que hablar aquí? ¿Esto es un bardo o qué es? Y no hay exageración alguna en mi falta de interés. No tengo tiempo para la pregunta. Venga, va. Dispara. Ahora, ¿cómo describirías a ese particular batch de goblins? ¿Esto es que para que nos haga una canción? Goblins de la variedad común liderados por un lacero y flanqueados por... Uyax. Eran goblins. Eran goblins. Eran como todo, viles y mezquinos. Darle una descripción exacta. ¿Goblins? Que va. Eran un ejército de devas cambiaforma. Venga, va. Los goblins fueron de... ...una rara, gem color de hueco y brindas de magia. Y el dragón que tenían marchando en la rear. ¿Eso era de la variedad de brazo o de la silva? Dragón. Que no había ningún dragón, hombre. Doropel, está claro. Dice. Creo que ha habido malentendido. ¿Qué es lo que quiere exactamente? Los testigos no se fijaron en el llamativo dragón. La última pregunta. Que no había sido muy libre. ¿Por la absoluta? ¿En serio? Me estaba centrando en no morirme. Estaba buscando la canción épica. He interrogado a uno. Un captivo en este muy campo. Ella reporta que han abandonado a su dios Maglameet. En favor de a alguien que se llama el Absoluto. El escándalo. No te preocupes. Estoy en mi camino a su campo mientras hablamos. Yo siempre sabía que mis estudios en Gucleac would come to some use. Mi amigo. Cada historia beneficia de un dragón. Hasta que nos encontremos aquí. y el otro no lobo cargado. A la pobre ardilla. Me está dando cosillas de haberla matado. Y además de un patagón. Ah, que son cambiaformas Uy, no, que nos hemos cargado un niño De una patada Nos hemos cargado un niño de una patada, seguro Hostia Hostia, que nos hemos cargado un niño de una patada Madre mía No, y te encuentras problemas todo el mismo Si te salgas de mi vista Que nos hemos cargado un niño Seguro, eh Seguro, vamos Pues eso voy, a ver si os ayudáis Oh, a la duridas A la duridas, a la duridas, tío Ya verás cuando diga Alguien ha matado Tinder Timber o Tinder, no sé como se llamaba Y nosotros No, 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 no Uy, qué pena Guapete Igual que tú, no, 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 no No será como el como lo del señor de los anillos ah, mira, voy a invitar el truco si, me va a salir que te caga, ya lo verás ya la tirada ya verás la tirada si, no, 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 pobrecilla, tío mira, ala meterte el anillo en el bolsillo venga, cara que cabrón, que manera de vendernos un anillo la ves que manera de vendernos un anillo pero bueno, pero bueno, pero bueno gracias por el anillo gratis creo que ha forzado, eh, que salga la cruz realmente, me... but... heads or tails? heads! there, happy? mister, come on A ver, a ver Conseguido percepción Oye, que a lo mejor es un anillo de suerte Anillo de hacerse invisible de verdad ¿Ves? Señor de los anillos Anillo de la lequinesis El exterior de este anillo tiene grabadas Unas toscas runas sin sentido Yo creo que estos anillos son Fake Son anillos que no hacen nada de nada Bueno Pues ya está Es el de Anten, ¿no? Ah, que mientras que nos estaba haciendo Toltimaco este Nos estaba robando ¡Qué cabrón! Estaba distrayendo nuestra atención Para robar los anillos Ignorar su teatrillo Y agarrarla Voy a usar la perpicacia ¿Qué pasó? Tenemos los... Cinco Más se tiene que dar Para que no nos salga ¡Vamos! ¡Qué cabrón es! O sea, que son reales Alguien está obligando Hasta Dios no le mola Hasta Dios no le mola nada Hasta Dios no le mola nada Hasta Dios no es de haberle dado Un par de rijostios Por lo que sé No sé No sé que ya que hiciéramos Atletismo Tomé todo Pero bueno ¿Y dónde está mi... Joder Me lo he dejado Pero sí que había forma De bajar sin matarnos, ¿eh? Había forma de bajar sin matarnos, ¿eh? ¿Quién me ha dicho que había muerto? ¿Quién me ha dicho que había muerto? Claro, aquí Todos los bichos son... Son personas Ya verás cuando se entere Ya verás cuando se entere Que le hemos matado Un patadón, además Sí que tienen las manos un poco largas, ¿eh? Estos, estos los niños, ¿eh? Están robando, que si pendientes Que si... Al otro le han quitado el collar Nos han intentado robar nosotros Adiós Mira, paladín y presosión Conozco bien el camino a la justicia Pon tu caso para que lo juzgue Venga, vamos Para algo seamos palas ¿Qué tal Alex? Pues bien ¿Cómo va a ir el juego? Estamos con el tutorial todavía Menos mal que tengo todo lo demás Si no, no había sacado la tirada O sea, que quería llevarse la figura para que no lo completaran el ritual No tenía que irse Que estaba acojonada Por fin, ya Encerramos a la ninja La respuesta adecuada al crimen que ha cometido Madre mía, lamentable Pero tan solo es una medida temporal Retener el tiempo estrictamente necesario Gracias Gracias, gracias, gracias Teela, a mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi gracia tiene sus límites ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La simplemente la ha salpicado y la ha dado ¿La ha hecho polvo o qué? Bueno, hemos salvado a la Peke Veo que tienen o que quieren hablar de cosas Mis compis Yo creo que ha sido el perdigón que ha soltado Sí, sí El perdigón que ha soltado la ha dado ahí A la otra Vale, dice que tienes algo que confesar Igual tiene que haber elegido la primera A ver, eso Ah, vale No tiene nada que ver con el perdigón No tiene nada que ver con el perdigón No tiene nada que ver con los espacios Al menos, en caso de que tu imaginación sea en peligro de salir de ti Es solo Es algo que tengo que vivir Es bastante mucho Si estoy honesto Pero siempre pasa rápido Así que puedo manejar Vale Pues ya está Ya hemos hablado Y el otro Este está cabreado Todo lo que hacemos Le parece mal Y es que No tiene nada No tiene nada Lo que hacemos Es que no tiene nada Y no tiene nada No hombre, estoy intentando Justificar tu La manera de actuar Que tienes, pero que También te he hecho ver que te estabas pasando un poquito O sea, no es que diga Una cosa y luego diga la verdad Es que yo lo veo así, vamos Te estaba pasando, la niña estaba acojonada Realmente lo que quería quedarse Y luego sí, yo te entiendo Entiendo tu postura, nada más No es que diga la verdad luego de lo que pienso Y tal, o sea, pero bueno No importa, recuperar el ídolo sírpano El ritual está de nuevo en marcha Si ya haremos la boleda, quedaremos libre De todo daño, libre de intrusos Sacar tu arma, joder Unir, unir, fuerzas Hostia, me cago en vuestra mola ya Salvar a los refugiados Joder Todavía no se me va a quitar de la cabeza cargando en duria de una patada No se me va a quitar de la cabeza cargando en duria 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 de la cabeza cargando en Venga, chico, busca, dice. Sí, hombre, ¿no? Joder, chaval. Vale, vale. No, pues también hay animales, por lo que se ve. A pocento de los sirvientes. Pues pero estas tablillas se ponen aquí y ponen a robar. Miradlo, todo en rojo, ¿eh? Bueno, yo creo que ya está bien. Hablaremos con él. A ver qué pasa con los refugiados. Esto ya va cogiendo forma. Mira. Pide la ayuda de la sanadora, que también tenemos que hablar con ella. Sí, sí. Poco a poco va cogiendo... Va cogiendo esta forma. Vamos a guardar la partida. Si es que se deja, porque me da miedo. Tarda un ratejo, ¿eh? Le he dado a guardar y se ha quedado ahí pillado esto, vamos. De todas maneras va haciendo guardados automáticos. Uy. Uy, qué mala pinta tiene esto. Qué mala pinta tiene... A que se bloquea. No va, ¿eh? No va, ¿eh? Se ha quedado pilladísimo. Bueno, le daré el tiempo que haga falta y si no va, pues nada. Habrá que confiar en los guardados automáticos. Es lo que hay. Me imagino que habrá guardado partida cuando hemos hablado con este o lo que sea. Mira. Mira. Mira, mira, mira. Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo, oye. Seis horas y veinte. O sea que... Llevas un típecico. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, chao.